Nintendo Switch afronta 2019 con grandes expectativas, ya que cuenta con un catálogo de títulos exclusivos muy ambicioso, en el que encontramos franquicias clásicas y nuevas propuestas muy interesantes. Sin duda estamos ante un año muy prometedor. Yoshi vuelve con un plataformas 2.5D que cuenta con un estilo visual cautivador y una jugabilidad divertida. En Yoshi's Crafter World podremos jugar en solitario o en cooperativo, incluyéndose la posibilidad de visualizar el entorno desde distintos puntos de vista. La llegada de Yoshi a Nintendo Switch siempre es una excelente noticia. El nuevo Fire Emblem supone la vuelta de la saga a una consola de sobremesa de Nintendo tras más de 10 años de ausencia. Estamos ante un videojuego que mezcla rol, táctica y aventuras con un enfoque de espada y fantasía encantador tanto a nivel audiovisual como jugable, ofreciéndonos la estrategia más adulta de Nintendo Switch. La nueva entrega de Pokémon promete ser el RPG que tanto tiempo llevamos esperando. El nuevo videojuego de Game Freak apostará por mecánicas tradicionales e irá destinado a los jugadores más clásicos y expertos de la saga. Además, el título incluirá una notable evolución visual y cambios importantes a nivel jugable, siendo, sin duda, uno de los grandes exclusivos del año. Animal Crossing vuelve con una entrega principal para Nintendo Switch. Esta adorable saga aprovechará todas las funcionalidades híbridas de la consola, consiguiendo con ello un enfoque jugable mucho más divertido. Además, también estrenará un apartado gráfico renovado y nuevas funcionalidades jugables. Marvelous Games es el responsable de Demon X Machina, videojuego creado por los padres de Armored Core y que nos traslada a un futuro apocalíptico en el que pilotaremos robots gigantes. La siempre divertida experiencia de usar un mecha de combate se combina con las enormes posibilidades de personalización y un apartado audiovisual que nos cautivó desde el primer momento. La saga vuelve 10 años después con un videojuego de rol y acción que cuenta con los personajes de los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y X-Men, en una aventura en la que tendremos que conseguir las Gemas del Infinito antes que Thanos. Jugablemente contará con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, tanto online como local, convirtiéndose en uno de los regresos más esperados. La conocida saga de rol japonés llegará a Nintendo Switch con una nueva ambientación mucho más moderna. El título está siendo desarrollado por Atlus y quieren conmemorar el 25 aniversario de la franquicia, por lo que promete ser un videojuego muy ambicioso y claramente destinado a los fans. Metroid Prime 4 es uno de los títulos más esperados para Nintendo Switch y todo parece apuntar a que llegará en 2019. Nuevamente volveremos a encarnar a Samus Aran, disfrutando en esta ocasión con una jugabilidad clásica que mezcla acción, exploración y puzles. Sin duda estamos ante uno de los grandes exclusivos del año. Bayonetta regresa en exclusiva para Nintendo Switch con una tercera entrega muy esperada. Este nuevo hack and slash está siendo desarrollado por Platinum Games y nos pondrá en la piel de la famosa bruja, buscando nuevamente ofrecernos una jugabilidad muy pulida y una ambientación espectacular. En Luigi's Mansion 3 nos enfrentaremos a todo tipo de peligros y fantasmas, aunque siempre con ese toque cómico tan divertido. En esta ocasión la trama transcurrirá en un hotel encantado, teniendo que utilizar nuestra mochila Atrapa Fantasmas para limpiarlo. Es una gran noticia que una de las franquicias más queridas de Nintendo esté de vuelta en Switch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!